Música Porque es que el mensaje que usted manda profesor es de tranquilidad, que está calmado, casi que nos dice no ha pasado nada. ¿Usted cree que a 22 mil hinchas, COIC, casi llenan el estadio, en un día laboral, en una hora típica, tengan la misma tranquilidad, después que vienen a ver a su equipo ganar, reivindicarse de la mala presentación en Argentina? ¿Usted cree que ese mensaje de tranquilidad suyo cale en 22 mil hinchas y hablo por los que pagaron hoy aquí en el estadio? Esta es una pregunta que uno hace para ser simpático y popular con la gente. Yo no estoy acá para tomar medidas populares para ser simpático. Yo soy un líder y yo no voy a perder mi tranquilidad porque en los 48 años que trabajo en fútbol, jamás he perdido mi tranquilidad y mi convicción en eso. Hemos hablado de lo que ha pasado, ok, en el partido. Uno analiza como quieren. Esto es el respeto que uno tiene que tener por la opinión de otros. Después, yo no hable acá que no ha pasado nada. ¿Cuándo yo utilice este término acá? Dímelo, ¿cuándo? Yo voy a perder la tranquilidad porque por el resultado de un partido. Hombre, mira, ustedes hacen preguntas y hacen lo que la gente quiere escuchar. Mira, la prensa tiene una responsabilidad enorme porque es un interveniente fundamental en el proceso del fútbol y transcende al fútbol, a la vida política, económica, social, ok. Este tema de hablar de mira, porque esto no es análisis, porque ustedes no tienen condición de analizar de manera profundizada, ok. Porque pensan que saben, pero saber, sin practicar, todavía no saben. Entonces, este discurso ahí para mí, y nada, es el mismo, muchacho. Vale? Así es, así es. Yo estoy calmado porque soy calmo, soy tranquilo y no voy a perder mi tranquilidad por un resultado de un partido en fútbol. Para mí no, no, yo no tengo nada a usted, muchacho, no tengo deuda ninguna con usted y con nadie, ¿de acuerdo? Entonces, así es, sí, duro, duro. Y uno solo tiene una idea clara, ok, y de análisis y con los periodistas, como yo en el día a día manejo con ellos. El respeto que tengo. Ahora, este discurso ahí, popular, para mí no basta nada. Por eso que Sudamérica está así. Mucho, mucho, mucho discurso popular y pocas acciones que son, ok, necesarias. Y listo.